Hola amigos, soy Jack Levy. He escrito un libro titulado Robo al Banco Nuevo Mundo La verdad sobre la persecución a la familia Levy que pueden descargar gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com en castellano y en inglés para aquellos que tengan amigos a los cuales le quieren recomendar el libro en inglés. Esto es un case study lejos de lo común por la profundidad de los crímenes que no suceden todos los días. He estado leyendo parte por parte para que se enteren todos aquellos que no están interesados en la lectura total del libro. Pero hoy día toca la tercera parte del capítulo El robo que trata sobre la comunidad judía. Aquellos y empieza con un pensamiento aquellos que traicionan lo que predican se traicionan a sí mismos. A principios de la década de los 90 el Perú estaba devastado económicamente. La hiperinflación y la crisis habían destruido la economía peruana. El saliente gobierno de Alan García había satanizado la banca nacional expropiándola y luego devolviéndola ante la presión de la opinión pública. La sensación de inseguridad financiera era enorme. El sistema se había reducido y los capitales habían fugado por la pésima administración del Estado y por la violencia subversiva. Intervenir invertir en un banco era muy complicado. Banco Nuevo Mundo fue un agente que contribuyó a que muchos capitales en el extranjero regresen al Perú. Nuevo Mundo Holding S.A. fue una compañía constituida por mi familia en la cabeza de mi padre y otros socios en Panamá para realizar inversiones siendo la principal Banco Nuevo Mundo donde teníamos 99.9% de acciones. Consecuentemente Banco Nuevo Mundo era propiedad de Nuevo Mundo Holding. Nuevo Mundo Holding emitía promissory notes pagarés que se colocaban a inversionistas teneores de promissory notes a través de los bancos de primer orden. Estos documentos de inversión emitidos por una compañía panameña no requerían encaje legal y por lo tanto rendían un interés ligeramente mayor que otras colocaciones como ahorros en la banca local. Al ser una operación formal, pública y transparente presentaba balances consolidados anualmente conjuntamente con Banco Nuevo Mundo ante la superintendencia de Banquiseguros. Nuevo Mundo Holding tenía 30 millones de dólares en promissory notes pertenecientes a inversionistas la mitad de los cuales eran judíos en el Perú. Al momento de la intrainversión convocamos a la participación de abogado Alberto Borea Odría y dichos inversionistas para informarles esta situación anómala y sugerirles que como acreedores debía iniciar acciones judiciales junto a nosotros y de forma solidaria a fin de solucionar lo ocurrido y recuperar nuestra inversión nunca nos hicieron caso a pesar de las pruebas y de nuestra permanente insistencia. Los inversionistas de Nuevo Mundo Holding fueron introducidos por sus asesores inducidos por sus asesores a creer que frente a esta situación había un riesgo enorme de perder su inversión y que por lo tanto había que cambiar de estrategia alterando la realidad. Terminaron diciendo que no eran inversionistas de Nuevo Mundo Holding en Panamá sino ahorristas de Banco Nuevo Mundo en Perú y que nos habíamos llevado estos fondos engañándolos es decir estafándolos aunque los documentos indicaran lo contrario. esos documentos están acá entre otros hay otros que están guardados como prueba de lo anterior están las demandas ante los bancos EFG Private Bank Corporation EFG Capital International S.A.D. Miami e Israel Discount Bank de Nueva York entre otras donde 75 de los supuestos agraviados reconocen en dichas acciones planteadas en el extranjero que efectuaron inversiones en Promissory Notes de Nuevo Mundo Holding a través de estos bancos en el Perú estas mismas personas alegan su condición de ahorristas durante años estas personas habían creído no sólo con nosotros en nosotros sino en el sistema de inversiones que manejábamos invertíamos invertíamos el dinero con órdenes que ellos firmaban y abomábamos regularmente los intereses a sus cuentas en Lima cuando lo solicitaban era una relación clara y fluida la naturaleza de esta relación quiso ser desconocida se negó que existía que era cierta prefirieron sindicarnos como delincuentes sabiendo que era falso para tratar de salvar su dinero algunos argumentaron que su dinero era todo lo que tenían para vivir y que vivían de los intereses para cubrir necesidades básicas enviamos varias cartas en varias oportunidades a través de los representantes comunitarios con propuestas para entregarles propiedades que podían ser vendidas a valor de mercado convirtiéndolas en efectivo en un plazo muy corto ninguna tuvo respuesta quizá esta aparente falta de interés se debió a que ninguno de los representantes comunitarios tenía inversiones en Nuevo Mundo Holding pusimos ante un notario de manera voluntaria e incondicional un millón de dólares en bonos a nombre de uno de los inversionistas denominado Afilantis Sociedad de Beneficencia para los más necesitados de la comunidad judía que después de un año fue retirado por no haber sido utilizado habiendo tanta necesidad ¿por qué no usaron el millón de dólares que pusimos a su disposición? Estos representantes comunitarios no eran inversionistas pero sí eran deudores y le debían mucho dinero al Banco Nuevo Mundo la verdad es que nunca les interesó el dinero que pusimos y su verdadera motivación era simplemente no pagar sería interesante saber qué fue de sus deudas cuánto pagaron y a cuál de los liquidadores cabe la posibilidad que los necesitados no tuvieran esa condición o que este clima de enfrentamiento fuera favorable para algunas personas que operaban tras bambalinas y para quienes la desunión era el mejor escenario el hecho es que los inversionistas de Nuevo Mundo Holling cuyas inversiones estaban sustentadas en promissory notes con sus propias firmas y cuyos documentos siguen en nuestro poder decidieron llamarse ahorristas del Banco Nuevo Mundo declarando ante el Poder Judicial que habían sido estafados se iniciaron los juicios penales y también una campaña mediática cada vez que un proceso estaba en un momento culminante aparecían personas de la tercera edad en la televisión y los medios cuyos testimonios conmovían a la opinión pública y a los jueces generándose una sensación de odio hacia nosotros se nos estaba robando el banco el Banco Interamericano de Finanzas BIF que estaba interesado en la compra de la cartera del banco exigió que los Levy se desistan de los juicios contra la SBS como condición para llevar a cabo la compra decidimos no desistirnos de nuestras legítimas pretensiones cuando el BIF decide retirarse de la compra de un bloque patrimonial de forma inesperada y en un lapso de tiempo de algunos días se forma el tribunal rabínico y nos sentencian a la excomunión a la remitida judicial y mediática ahora se lanzaba sobre nosotros un ataque infame cuyo objetivo era denigrar y destruirnos moralmente en el Perú bajo las leyes judías aquellos que querían divorciarse religiosamente debían ir a Buenos Aires ya que aquí no había un tribunal rabínico competente para tal fin con mayor razón para la excomunión sin embargo en este caso no se acudió a Buenos Aires sino que se formó uno ilegítimo e incompetente en Lima no hubo un juicio sino una sentencia arbitraria sin pruebas escritas ni defensa alguna la excomunión era una herramienta de presión para obligarnos a desistirnos de nuestros juicios y para que el BIF cierre la operación se evidenciaba la razón por la que los inversionistas de Nuevo Mundo Holding en Panamá insistían en ser ahorristas de Banco Nuevo Mundo en el Perú si el BIF compraba Banco Nuevo Mundo entonces los absorbía como pasivo y por lo tanto quedaban cubiertos y les devolvieran sus supuestos ahorros después de la liquidación los inversionistas de Nuevo Mundo Holding en Panamá siguieron sosteniendo en cortes peruanas sin documento alguno que respalde esta aseveración que eran ahorristas y que habían sido estafados sin embargo y al mismo tiempo acudían a tribunales en Estados Unidos señalando ahí sí la verdad es decir que eran inversionistas y que en esa condición demandaban a los bancos extranjeros que habían intermediado esos promissory notes el mentir en una corte norteamericana es un delito grave no es igual en nuestro sistema judicial donde la mentira no tiene mayores consecuencias aquí los mismos jueces prevarican y los litigantes desacatan las consecuencias y las sanciones son mínimas el sistema judicial más parece un sistema de impunidad es importante explicar que un tribunal rabínico es importante explicar qué es un tribunal rabínico y qué representa la excomunión el tribunal rabínico es el establecimiento de justicia reconocido por la ley judía los asuntos principales que se trata son matrimonios divorcios liberación de la promesa de matrimonio tutoría tenencia de los hijos herencias testamentos y temas relacionados con conversiones la excomunión es una sanción religiosa para privar suspender o limitar la pertenencia a una comunidad religiosa la excomunión puede suponer el destierro y la vergüenza en la historia universal no existe una gran relación de excomulgados estaba por ejemplo el célebre Baruch de Spinoza filósofo neerlandés de origen sefardí portugués heredero crítico del cartesianismo considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII junto con el francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz Spinoza se apartó del judaísmo ortodoxo como consecuencia de sus estudios de ciencias físicas y por el efecto que le produjeron los escritos del filósofo inglés Thomas Hobbes y del científico y filósofo francés René Descartes se apartó de la sinagoga y en 1656 fue excomulgado por los rabinos que le desterraron de Ámsterdam durante cinco años Spinoza permaneció en las afueras de la ciudad puliendo lentes para vivir el texto de su excomunión dice por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos excomulgamos expulsamos execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación del santo Dios y de toda esta santa comunidad también está Moshe Ben Maimón llamado desde el renacimiento Maimónides que fue el médico rabino y teólogo judío más célebre de la Edad Media tuvo una enorme importancia como filósofo en el pensamiento medieval en ciertos ámbitos más conservadores se le llevó a considerar un hereje de su religión en especial por ser el responsable de convencer a los caraístas de apartarse de sus prácticas originales acercándolos al judaísmo rabínico la guía de los perplejos 1190 mal apodada guía de los descarriados es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo escolásticos en ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a quienes vacilan entre las enseñanzas de la religión judía y las doctrinas de la filosofía aristotélica que entonces imperaban demostrando que no hay contradicción en los puntos en que fe y razón parecen oponerse Spinoza y Maimónides fueron excomulgados porque cuestionaron y amenazaron con sus ideas el poder de los altos jerarcas y por ende el sistema oscurantista más contemporáneo es el caso de Henry Kissinger nacido en Fürth Alemania el 27 de mayo de 1923 político estadounidense judío de origen alemán que tuvo una gran influencia sobre la política internacional no solo de Estados Unidos con respecto a los demás países sino también directamente sobre otras naciones ejerció como secretario de Estado durante los mandatos presidenciales de Richard Nixer y Gerald Ford jugando este papel preponderante en la política exterior de los Estados Unidos entre 1969 y 1977 y fue consejero de seguridad sobre cuyo excomunión se ha dicho la suprema corte rabínica de Estados Unidos decretó en 1976 su excomunión a raíz de las maniobras desplegadas por el entonces secretario Estado para maquillar las conquistas de Israel durante la guerra de Yom Kippur un conflicto a cuyo desencadenamiento preventivo no fue ajeno el propio Kissinger y que reportó a las arcas de sus patrocinadores los Rockefeller y a las multinacionales petrolíferas en general enormes beneficios la iglesia católica ha tenido durante su historia un proceder parecido Copérnico fue excomulgado Galileo fue excomulgado Sir Isaac Newton fue excomulgado al igual que Erasmo Lútero Guillermo de Lancaster los enciclopeístas Molière y Sir Charles Darwin Leonardo Miguel Ángel Francisco de Asís Boyle y otros muchos se libraron con las justas lo cual demuestra que la excomunión es un proceso válido y efectivo para librar a las grandes mentes de yugo insoportable que la creencia sin datos la insistencia sin pruebas y la sumisión sin debate imponen sobre ellas lo cierto es que en la comunidad judía en el Perú no se ha producido excomuniones y si han ocurrido no han sido públicas es un castigo extremo que nuestra historia no registra y nuestro ordenamiento legal prohíbe sin embargo en este caso se pretendió constituir un tribunal rabínico con tres rabinos conservadores el rabino Efraínzik de la comunidad unión el rabino Abraham Benamú de la comunidad cefardí e invitaron al rabino Schneur Zalman Uri Blumenfeld del Beit Habat Uri al saber que no se buscaba un juicio sino una condena declinó su participación en esa coyuntura en esa coyuntura se invitó al entonces rabino reformista Guillermo Bronstein de la comunidad alemana 1870 más conocida por acomodar aquellas parejas de religiones mixtas que se convertían Bronstein al aceptar asumió una condición de conservador en septiembre del 2001 días antes de la liquidación fuimos sentenciados con la excomunión sin pruebas escritas y sin y solo con testimonios de los supuestos agraviados no nos escucharon no les importó la verdad solo ejecutaron una consigna la sentencia de excomunión sería levantada como consta en su propio texto cuando paguemos quedaba claro que nos estaban responsabilizando de lo ocurrido en el Banco Nuevo Mundo y según ellos habíamos perpetrado un delito avalaron con la excomunión la mentira de los inversionistas y complicaron honrar la deuda a que tenían derecho apareció como ahorristas cuando eran inversionistas fue un error si hubieran actuado como acreedores defendiendo su inversión hubiéramos recuperado nuestro patrimonio en el Perú la Constitución define el derecho a la libertad de culto y en este caso nos estaban privando del universal derecho a profesar nuestra fe estaban pactando contra la ley peruana la inexistencia de excomuniones era por lo tanto una lógica consecuencia de nuestro ordenamiento constitucional a las acciones judiciales y mediáticas ahora se sumaba una ofensiva injuriosa que buscaba ponernos en la palestra y estigmatizarnos resulta difícil creer que estos rabinos hayan tenido solo la fuerza y la elevada convicción de la justicia ¿por qué los líderes espirituales de una comunidad se comportan de esta manera? ¿dieron un ejemplo de coraje? ¿qué valores espirituales estaban reflejando? ¿qué oscuros intereses patrocinaban en realidad? mientras pasaba esto en Lima en Israel se enteraban de eso y se juzgaba a los rabinos locales castigándolos con una grave sentencia moral avalada por el presidente de la corte suprema rabínica de Israel Mordecai Eliahu desde 1983 y durante 10 años Eliahu fue el máximo dirigente religioso sefardí en Israel y se convirtió en el guía espiritual de los colonos israelíes en los territorios ocupados nacido en Gennesalem en 1920 hijo de un sabio y místico israelí de origen iraquí en 1960 se convirtió en el judío más joven nombrado Dayan juez religioso de Israel sirvió como jefe rabino de Ber Sheva durante 4 años hasta que fue elegido miembro de la corte suprema rabínica cargo que mantuvo cuando se convirtió en jefe rabino de Israel el aval hacía nuestra familia por parte de Mordecai Eliahu lejos de corregir el grave error intensificó el ensañamiento por parte de los rabinos que siguieron desafiantes no era acaso evidente que si hubiéramos sido estafadores hubiésemos estado complacidos por la operación del BIF en la que se les pagaba a otras que se les pagaba a todas estas personas supuestamente engañadas como explicar que optáramos por pelear por pelear contra el estado dándole vigencia y permanente actualidad a lo ocurrido porque el estado negó en todos los términos ante la justicia la información de este proceso si era la prueba plena que nos condenaban la verdad es que nuestras acciones mostraban lo contrario y que los medios deformaban muchas veces la realidad no había lógica en los argumentos de nuestros acusadores la excomunión fue utilizada por todos los medios como un permanente sanbenito el periodismo nacional tan superficial y tan poco perspicaz cuando se trata de grandes intereses económicos poco hacía por ver más allá de lo que interesados les hacían creer una gran parte de la prensa conmocionada y con sentimiento de culpa por el escándalo de los bladivideos recurría al facilismo de acusarnos sin analizar lo que realmente estaba ocurriendo cada vez que nuestro apellido aparecía se nos asociaba con el robo e inmoralidad nuestra vida se había convertido en una verdadera pesadilla donde todos los dedos nos apuntaban acusadores fuimos mancillados deshonrados y humillados nuestro apellido fue convertido en un estropajo y en sinónimo de vergüenza habíamos regresado a la edad media mi hermana desde los Estados Unidos miraba horrorizada sentía además como las consecuencias de este ataque llegaban hasta ella mi padre que hasta los 85 años había sido un hombre decente y respetado por todos repentinamente se había convertido según los acusadores y calumniadores en un estapador que no merecía el mínimo respeto de valiente soldado que se declara judío frente a los nazis en plena ocupación aceptando los riesgos y consecuencias de haber participado ayudando toda su vida en innumerables obras de bien de no tener nada que avergonzarse en vida de haber sido en suma un hombre de bien ahora pasaba a ser un paria un apestado y un desterrado hasta de su religión mi padre sufrió en silencio decidió vivir recluido en su departamento en Lima los últimos siete años de su vida evitó la gente y el murmullo infame su personalidad estoica y su espíritu recio le permitieron resistir con dignidad al inicio de agosto del 2007 Alan García declaró a la prensa que los terrenos de mi familia había comprado en 1995 en licitación pública los iba a declarar intangibles el 17 de ese mes falleció mi padre hoy sus dos hermanas Juliette un año mayor y Nelly un año menor siguen viviendo David Levy Peso murió a los 93 años víctima de un derrame cerebral sabiendo que éramos inocentes pero sin haber visto la justicia sus restos no están en el cementerio judío fue enterrado en un campo santo en Lima quisimos con este último acto protegerlo para no ser señalado en una esquina como un paria a mi hermano Isi le tocó vivir además de la vergüenza pública y el escarnio el ataque a sus hijos en el colegio judío león pinelo se hizo irrespirable el ambiente para estos niños y tuvo que optar por retirarlos en salvaguarda de su salud psicológica yo en lo personal también fui avasallado mi hija también sufrió las consecuencias de este odio no ha ido hasta hoy a una sinagoga por el temor de ser insultada hay derecho a esta vejación nadie puede resistir imperturbable el embate de todo un sistema en simultáneo es imposible no salir herido de tanta violencia y tanta mentira mi creencia férrea en que la fuerza de la verdad siempre triunfa sobre la mentira y que la luz prevalecerá siempre sobre la oscuridad me hacen tener esperanza a mi memoria viene siempre la letra de una canción cuyo autor iluminó muchas generaciones puedes decir que soy un soñador pero no soy el único espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno imagínate John Lennon esperanza jesco acrílico lleno jesco océaken causes